Frío, bro, es que es para pussies, tío Vale, pues si frío es para pussies, ¿por qué tienes el aire puesto ahora mismo? Cien por cien, o sea... Ah, no, no, claro, no Claro No, no, soy teniendo calor, pero luego se lo pasa en casa con el aire todo el día puesto Claro Un asado, por Dios Oh, sí, por favor ¿Quién paga? Yo sé de alguien que no va a comer a la vida de salud Ah, vale, vale Yo, pero a ver, un asado tengo para hacerme morrón con queso He choclo a la parrilla Bueno, ahora mismo para mí estás hablando de... No, no, literalmente, estás hablando en Guajiri Está hablando en francés Soy yo, he venido a la puerta Básicamente, cosas saludables Cosas vegetarianas, no, pero mira que hay opciones para hacer un asado Mi tío siempre me hace una tabla solo para mí ¿Una tabla? Sí, la tabla es donde pone la carne después cuando van a comer Sí, 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 entiendo Bueno Sonriimos, sonriimos ¿Lo matamos o qué? ¿Qué está detrás? Ah, muerto, ha muerto ya, ¿no? Sí, sí, estoy dentro de un poco Dale info, cabrones Dale, dale Azules, azules Uno detrás, detrás uno Plantos, plantándole Ahí tienen Solís Me meto en el medio Cúbrame en medio Solís, vale Me salto la ventana Parkour 360, si no, no vale Voy a ir a Azules, vale Azules Jalera El pulsa Buah Me mató No sé cómo Ay, coño, no sé Ah, que soy IQ Con la puta cara Vaya puta El tío estaba tan nervioso La vela que estaba ¿Dónde coño estaba el pulse? Puede ser que estuviese millar ¿Dónde coño estaba el pulse? Es que no sé Escuchaba como su habilidad súper cerca O sea, estaba como Usando su habilidad Quitándosela y poniéndosela A todos lados Ah, yo también El pulse lo escucho Yo pensaba que estaban azules Me meto en azules Y lo sigo escuchando No sé Luego digo Estará en cachimbas Me meto en cachimbas Y no está Y sigo escuchando el aparatito No está perdido ni nada, amigo Yo lo único que he visto Es que le he hecho un fast pick a la ELA Ha entrado por agua Se ha pegado un susto de la hostia Y ha matado a su colega Yo no sé dónde estaría el pulse Pero es increíble Tío, yo me cago entero, eh De repente me pongo a plantar Digo, no, no, aquí no Pues tienen Solís Luego me ha dicho tú que había un pulse Y digo, madre mía Y lo peor que no me han hecho nada Me han tirado nada Nada de nada No ni nada Puerto, va a ser mi nombre oficial para torneos Mamamelo Me gusta, eh Un nombre muy maduro La verdad Sí Dijo el que se pone el nombre de una cantante La verdad Arianita Ajá, Arianita Vale Mejora Mejora Mejora, eh ¿Qué pasó con eso, eh? Ari Mira, estoy en piso Estoy en piso, Ari Unas miradas Pero sí, gente Me voy a poner un nombre oficial para los torneos Aunque lo había pensado Coméntenlo, coméntenlo Pero todavía hay una persona en el chat diciendo Caramelo, soy el moderador de Discord Que chasteis por no hacer nada A ver, no hacer nada No hacer nada tampoco Que te dedicabas a la gente que estaba jugando en el Discord A moverla de sitio por la cara Ah, bueno Claro, claro No hice nada, cabrón Que se ve todo en el registro Pone, no sé quién ha movido, no sé quién No sé cuánto Espera, solamente hacías mover a la gente A ver, nada, nada, tampoco Eh, paredes en el mismo sitio Vale ¿Quién le limpió a tú? ¿Quién entra por ahí? Uy Espérate Aguanta, aguanta Vale, pasillo uno Entrás tu ya, cabera, cabera Entrás uno Bueno Dale, Flor Dale, dale, guachín Vamos Uno detrás Otra detrás Vale, plantenle Último Muerto, vale Bien, bien Cinco de vida Uy, qué fea Yo, pasillo Lo he fallado Bien, bien, bien Bien, bien Hacen cuota de vida Tengo una idea ¿Y eso? Bueno, guárdala Tengo una idea La verdad que Cuando un argentino tiene una idea Yo creo que no es muy buena Le estamos haciendo ya mucho bullying a alguien Tranqui, no pasa nada Sí, mucho Que luego es que no se calla También es cierto Es verdad Oye, pero ¿Dónde coño se ha metido? Creo que sí en VIP Pasillo, a tu derecha Pasillo, ahí lo tienes ahí Vale Dispare, dispara Lo tienes ahí Ahí, ahí Sigue disparando Vale, menos mal Estaba adentro Sí, sí No más que Flor Es la única persona sensata Que se queda cerca del de Fuchsia Pues sí Porque si no Ese tío está abajo Y no se da cuenta Increíble Venga, vale Mueve muy bien, eh Me gusta este equipo Me gusta Nos veo viable, eh Para llegar a Challenger Y luego a la Proliga Exactamente ¿Cómo lleváis el frío? Para ir al invitation Bien, ¿no? Rainbow Academy Uh, sí, sí, sí Eh, pues no te viene mal, eh No, ahora que Suena broma Ahora que estáis en invierno En Argentina ¿Qué preferís? ¿Frio o calor? Frío Calor Calor toda la vida Amo el verano Amo la playa Exactamente Totalmente de acuerdo O sea, eso es una persona sensata Y una persona correcta O sea, como tiene que ser O sea, lo que os gusta el frío De verdad O sea ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? El calor es porque tienen O pileta O aire Básicamente Completamente de acuerdo Tienes toda la razón del mundo Y no he trabajado en mi puta vida Y no sé lo que es trabajar al puto el sol O sea, completamente Pero no me O sea, me encanta O sea, Flor Pero yo no tengo ni pileta Ni aire Y la paso bomba Con la playa ¿Has visto? ¿Has visto? ¿También? Joder Yo no sé qué es una pileta Pero tampoco tengo Una piscina Caramela Bueno, sí Tengo casa Una cuadra de la playa ¿Viste? Ah, una cuadra Nada, che Tremendo Y tienes al lado la playa O sea, una cuadra ¿Cuánto es? Ah, es poquitos 10 metros Una calle ¿Cuánto? Sí, una calle Ahí va Una calle Pero bueno Pero enorme ¿Qué son? 10 metros 15 metros Sí, iba a 10 metros Creo que son ¿Vives a 10 metros de la playa? 100 metros Literalmente 100 metros Ah, 100 Ah, 100 Ahí va Pues en verdad ¿Qué coño? No, pero igual no vivo Esa es la casa que voy en verano Están cambiando la de reina de baño Ah, vale Sí, ya estamos Nice Que tal como de la familia Me has pegado tú un enchufe, Ali No Sí, vale Uy, a ver esa osa Es porque es guay, eh Vivir en la playa Para la gente de lucha de la playa A mí me gusta la lucha No, pero la puerta de baño Es que sin nada, eh Se podría pasar corriendo, eh No hay nada Puerta de baño Puerta de baño Puerta de baño A ver chavos, os recomiendo, vale No hay nadie en bundo, vale ¿Seguro? El Rook, excepto de la Oma B Uno menos Voy a ir a la tuya Ni te muevan, ni te muevan Me fallo todo, tío Pues estamos todos aquí Cuatro Uy Opa Osa Muerta, muerta Entra la pared Puede entrar por baño, chavá No he echado limpio Hay que possear Amigos, pulsenle Vale, tengo que encubrar a Sunrise E1, Sunrise 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 Ah, tienes toda dulceta ¿Cúbreme? Príncipe 1 Príncipe 1 Vale, Príncipe, cubrís uno baño si podéis Vale, soy malísimo, la verdad Aguante, tú, tú, Raiden, eres un cono ahora mismo, ¿vale? No te muevas No hace falta ni que te levantes Un cono Flor, consejo Si, pero eso, yo me iría de ahí Nah, bueno, nah, nah, eh, nah Bueno, nah, nah, nah Nah, no vea el cono, no vea 295 de pie y este señor, no sé Y se la pela, nah Madre mía Me parió toda la helada, tú Ay, me parió Ay, Dios mío Le chudo toda la polla a lo que le dije Igualmente, pero bueno Sí, sí Me la saco bien Yo estaba esperando, digo, a ver si terminan de la para decirle Oye, digo, Raiden me da igual Digo, pero Flor, salte de ahí porque te van a hacer wallbang Y de repente Raiden se pone a hacer wallbang, no sé qué Digo, vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Dónde vamos? A Cachimbo, te voy a caer más para abajo Por cierto, soy Team Frío, lo siento mucho La gente que tiene... Ahí está, ahí está No, pero yo entiendo a la gente que no sea Team Caloro, eh O sea, es que Team Caloro es una mierda Team Caloro es una mierda Sí, exactamente Team Caloro es un caloro O sea, 100% Pero... El frío, bro, es que es para Pussies, tío Vale, pues si frío es para Pussies, ¿por qué tienes el aire puesto ahora mismo? 100% Ah, no, no, claro, no Claro Completamente de acuerdo No, no, soy Team Caloro Pero luego se lo pasa en casa con el aire todo el día puesto Claro Claro Perdón, perdón, dale Me lo ojo con los repos Sí, iba a hacerlo, iba a hacerlo Uy, 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 uy Uy, no me di cuenta Lo que le quiero decir es que vi un estudio que dicen que las mujeres son más violentas que los hombres Que tenemos menos temperatura ¿Cuánto? Sí O sea, creo que 3 grados menos en los tipos, sí ¿Y eso por qué a nivel científico? Ah, mira ¡Melo! ¿Qué? ¿Me reforzaste a revés de nuevo? No, yo no he sido ¡Yo! ¡No! ¡Yo no he sido la jefa, bro! ¡Es increíble! Yo no he sido, te lo juro Grabado está Que me filmen Me están filmando, vaya Me están filmando ¿Quién ha sido? Rayden, ha sido tu verdad Hasta revés de verdad Yo no hice nada O sea que sí, ha sido Rayden La otra vez lo hizo y pido disculpas A lo mejor lo hice yo, eh Te lo digo completamente Yo creo que lo hice yo Aquí hace falta mano femenina, Flor No digo nada, eh Aquí hace falta una buena Una buena hostia de vez en cuando El grito ese le recordó a mi madre Y yo me... Te lo juro, me he cagado, eh Dicho ¿Qué he hecho ahora, tío? ¿Mas gritaste a Shogi y se que no hice nada? No Joder, Rayden Todavía que se hizo la de Kirchler Se hizo la partida Madre, loco Cuarta, Maru Una cuarta Abre Mamma mía, tremendo Wow, vamos a que le metí a la combi Tengo se dejaba en... En 3 en el país Yes Uno en Aqua ya entrando Voy a Azules Roto Ok Lo que pasa es tengo que aguantar acá Uno en Aqua ya entrando Está en bomba de A Está en bomba de A Podéis bajar si creéis Tengo el Kirchlerax Vamos a ver Un pastillo Muerto Uno en Aqua entrando ya la bomba de A Lo pide, lo pide a lo... Ari, tengo el Kirchlerax, vete Tengo el... La mira igual, eh Sí, sí, quédate Ari, está bien Muy bien, Ari, tío Es que tiene mucho pin, tío ¿Tengo láser? No, no, no No Entró En pin Baja por Azules Corre, mira Me va a pegar un Wallman Baja nuevo Hostia, no estaba muerta Qué pena Se ha quedado un cuarto de vida Me cago en 10 La madre que me parió Es que era muy defendible esta zona, tío Era muy defendible NT Ya sabéis Por favor, no cerréis a Flor, ¿vale? Ari Ah, yo encima Ah, no sé Por si acaso No creo que lo hice yo, ¿sabes? Pero... No, no, no Era la broma Porque me lo hice No, no Si es que iba a hacerlo igual Por la cara Me apetece O sea... Vale, vale Sí, sí Perfecto Me pillo un caso Para Azul Sí Qué eso, gente A mí, por ejemplo, me gusta mucho el frío Pero me gusta mucho el frío Porque en siquiera empieza a sudar con el puto calor Me parece una locura Que sí que es cierto que a nivel de... Te quitas la camisina En plan, así, manga corta Pasa lista de putísima madre Y te va a salir Pero es como... Uff Para todo demás, tío Uff A mí me gusta que se me congelan los dedos cuando juego Tipo... Ah Sí, sí A mí igual, sí, sí Eso es horrible Sí, sí Bueno, con respecto a lo de científicamente Está demostrado que las mujeres tienen menos... Bueno, son más propiensas a tener más frío Somos más friolentos Sí Más friolentos Pero por alguna razón? Eh, no Supuestamente tenemos menos... Menos grados Tipo, son... Tenemos tres grados menos en el cuerpo que ustedes Ah... Los huevos Hacen mucho De verdad Y las extremidades también Tipo, se nos congelan más rápido Que de tipo, sí Mira Para abrazos, piernas, también Bueno, pero a nivel de curiosidades Las mujeres toleran más el dolor que los hombres Eso sí Eso 100% sí Y diréis, ¿Por qué? Por el embarazo Oye, y lo de reforzar no la sabéis, ¿no? Madre mía Voy, voy Le he dicho, son más... Que me matan Me pillo de aquí Se me arraigo, tranqui ¡Toma! ¡Desayuno y cena! Vaya vuelva, amigo Vaya vuelva le he pegado a amigo, ¿no? Nada, bueno Tío, me daría que te pudiese pillar los chalecos de Rook dos veces Es cuatro, Pablo No, no, de otro Hostia, otro Son NPCs, tíos, de ejemplo O sea Tres tíos por una misma ventana ¿Y los qué quedan? Es que lo peor es que matados de sus compañeros se siguen yendo por esa ventana ¿A ti no te ha pasado eso de que matan a alguien de tu equipo y dices ¡Buah, vaya malo! Voy a hacerlos y yo los mato Pues eso es lo que crees Es cierto ¡Ojo años, eh! Tío, sí, sí, sí Está fuera, no, no está con Raiden Sí, es un lío No, es que la última vez que está en cocina Puede ser que sea ahí afuera La ventana está abierta Está por acá Uy, me he tocado Raiden ¡Bien, Raiden, bien! ¡Bien, Raiden, bien! ¡Muy buena compañero! ¡Viva Argentina, guacho! Y a Uruguay y a Uruguay también, ¿vale? Uruguay también Uruguay también Exacto Soy vecino, no importa, soy vecino Ya está La verdad se llevan fatal los de Argentina y Uruguay, ¿no? ¿Qué más? No, no sabemos muy bien Menos del fútbol, ¿no? ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo